Muy buenas yeringolios, muy buenas yeringolias, bienvenidos al espacio de David Y hoy traigo un vídeo en el cual muchos de vosotros me lo está diciendo David, danos consejos para subir a más de 800 copas y poder mejorar mi equipo Da igual que estés en 800, en 1500, en las que estés, poder mejorar, en este caso, nuestro equipo O qué podemos hacer si el problema soy yo, bueno, si ya que tenéis muchísimos problemas que no podéis subir de copas Para eso hacemos este vídeo, ¿vale gente? Pues bien, os voy a comentar en este vídeo que vais a tener que hacer para poder solucionar todos esos problemas que tenéis con Axie Infinity Y que podéis superar automáticamente todas esas copas y queréis, a donde queráis llegar, ¿vale gente? Pues bien, lo primero que te voy a comentar es que voy a regalar 1000 SLPs a uno de vosotros Y lo único que tiene que hacer es suscribirse al canal, dejar un like y dejar un comentario positivo Estos tres requisitos, simplemente, ¿vale? Y vais a adquirir 1000 SLPs, ¿vale? Dicho esto, ahora sí gente, gracias a nuestros amigos de Instant Gaming Nos han dado un descuento de hasta un 80% de descuento en todos los videojuegos actuales O tenéis todos los enlaces aquí abajo, ¿vale? Tanto el enlace del super descuento como el enlace del sorteo también Que van a dar Instant Gaming, que están dando Instant Gaming Que van a regalaros un videojuego en el cual lo escogéis vosotros Todo esto lo tenéis aquí abajo en la descripción Así que vais a flipar Y a más y a más de todo esto, os dejo mi Discord por si queréis una beca de Axie Infinity de copas altas ¿Por qué? Porque damos tres formaciones a la semana, ¿vale? Tenéis tres coachs que están dando tres clases a las semanas a todos nuestros becados Así que, oye, si queréis entrar en una muy buena escuela Que os dan equipos super competitivos y con unas muy buenas condiciones Ya sabéis, si queréis ganar un dinerito extra Vais aquí abajo a la descripción de este video donde pone Discord Entráis y preguntáis por los coachs o por el gerente Y próximamente entregaremos más becas, ¿vale, gente? Dicho esto, ahora sí, gente, voy a comentaros Vamos para allá Pues bien, dicho esto, gente, voy a comentaros Cómo mejorar vuestro rendimiento en Axie Infinity ¿Vale? Mucha gente me está escribiendo Y me está diciendo, David, es que tengo muchos problemas No puedo subir a 800 copas O no puedo subir de las 1500 O no puedo subir de las 1400 No puedo subir de las 1300 copas Y no sabemos qué hacer Bueno, pues en este video te voy a explicar Qué vas a tener que hacer, ¿vale? Lo primero que vas a tener que hacer Es identificar el problema, ¿vale? Identificar tu problema Qué problema estás teniendo, ¿ok? Pueden ser que sean tus Axies Que no tengan una categoría para competir A nivel que se exige, ¿vale? Es posible Puede ser que seas tú también, evidentemente O no tienes bien optimizada la posición de tus Axies, ¿vale? En el campo de batalla Es decir, tenemos un campo de batalla En el cual tenemos que adquirir una formación Quizás tengas un Axie Que en vez de ponerlo de mid laner Tengas que ponerlo de back laner Esto es importantísimo A la hora de empezar con la batalla Obviamente en arena, ¿vale, gente? Hay mucha gente que aún no sabe Si bien, bien el Axie puede ir delante O mejor puede ir detrás Posiblemente se ha ahorrado un dinero Imaginaros Y tiene un Axie de coste cero Y otro de que no tiene coste cero, ¿vale? Y el que no tiene coste cero Lo pone delante Y a lo mejor le va mejor de back laner Pues todo esto y mucho más Quedaros a ver porque os voy a estar explicando ¿Vale? Necesitas mejorar tus conocimientos Y recompensar Y hacer mejor estrategia Evidentemente, ¿vale? Tienes que hacer un poco De todo lo que te estoy comentando ¿Vale? Quizás te falte información También, ¿vale? Optimización Lo que hemos dicho De tu posición de los Axies Falta de conocimiento, ¿vale? También hay mucha gente Evidentemente que está entrando nueva Y tiene falta de conocimiento Pues bueno, para esto Y mucho más Acabamos de poner En este caso Los coach de mi academia ¿Vale, gente? A vuestra disposición ¿Vale? Si queréis más información De todo esto Que os estoy comentando ¿Vale? Tenéis mi Discord Aquí abajo En este caso Entráis en el Discord Y habláis con el gerente ¿Vale? Gerente o los coach Y os explicaremos Qué podemos hacer Para mejoraros vuestros equipos Si queréis comprar equipos nuevos También podemos haceros Un equipo Precio calidad De lo mejor que hay Y muchas otras cosas más ¿Vale, gente? Tus Axies No tienen a lo mejor La categoría Para competir en el nivel Que tú exiges O que tú quieres llegar Es posible también Que te pueda pasar esto ¿Vale? O no tienes bien optimizada También como os he comentado La posición de tus Axies ¿Vale? En el campo de batalla Es decir A lo mejor el problema tuyo Es la formación simplemente ¿Vale? A lo mejor el problema tuyo Es que estás a falta De conocimientos Y te tenemos que dar Una serie de clases Para que puedas adquirir Esas copas Donde quieres llegar ¿Vale? Todo esto Y mucho más Os lo iremos explicando En una serie de videos Que iremos haciendo También evidentemente Enseñando a cómo Lo tenéis que hacer ¿Vale? Tendréis un poco de todo Pero lo importante Es que podamos solucionar Vuestros problemas ¿Vale? En este caso Sobre todo Vamos a daros conocimiento Evidentemente De cómo tienes que subir De copas Qué equipos te van a ir mejor Si tu equipo Llega a las copas Que tú quieres llegar Si es posible Si no es posible La formación De tus Axis Etcétera Etcétera Todo esto gente Ya sabéis Tenéis mi Discord Aquí abajo Entráis dentro del Discord Preguntáis por los coach Preguntáis En este caso Por el gerente Y intentaremos Que sea lo antes posible Iremos dando clases A la gente Que nos la vaya pidiendo Evidentemente Así que sin más De verdad Espero que os pueda ayudar Mucho este video Y que de verdad Haciendo estas clases Y esto que os estoy comentando Una formación Privada Una formación En la cual Os vamos a enseñar Personalmente A vosotros Adquirir unos conocimientos Para que podáis llegar A esa meta Donde queréis llegar Pues espero de verdad Que os guste todo esto Así que reventad el botón De like Suscribiros Y obviamente Dejar un comentario positivo Porque voy a regalar 1000 SLPs A uno de vosotros ¿Vale gente? 1000 SLPs A uno de vosotros Os dejo mi Discord Aquí abajo Y ya sabéis Simplemente tenéis que entrar ahí Hablar con los coach Y con el gerente Y ahí Os daremos clases privadas ¿Vale gente? Muy importante Para que podáis mejorar Vuestro rendimiento Y podáis llegar A esas copas Donde queréis llegar Pues espero que os haya gustado Este vídeo Es un vídeo informativo En el cual que dentro De nuestra academia Vamos a abrir una sección La cual Vamos a dar clases privadas A todas aquellas personas Obviamente Que necesiten Llegar a copas más altas Que no sepan Cómo hacerlo Y la verdad Que ahora mismo Hay un mar de dudas Hay mucha gente Que dice ¿Ahora cómo lo hago? Tal Bueno para eso tenemos gente Que ya ha estado por encima De las 2000 copas Que son coach De una academia Durante hace ya mucho tiempo Están dando clases Son formadores profesionales Los cuales están ayudando muchísimo Yo personalmente Hemos visto De una persona Que está en 1300 copas Se las han llevado 2000 copas Pues las clases son buenísimas O sea La gente Le está encantando De verdad te lo digo La gente le está encantando Todas estas clases Así que Hemos decidido Abrir el campo a YouTube Y que mucha más gente Pueda beneficiarse De estas clases privadas ¿Vale gente? Ya sabéis Te dejo mi Discord aquí abajo Os esperamos en Discord Un besazo gente Y hasta mañana Y hasta mañana